Bueno, este survival lo hicimos porque teniamos ganas y porque nos gustó el video que hicimos de la casa y eso. Entonces vamos a empezar una serie que cada vez que yo venga a la casa de Juan voy a hacer esta serie. Vamos a seguir esta serie. Ella se llama Malle. Y él se llama Juan. Aparecimos en un idioma muy lindo. Hay un idioma que no es nada. Pero hay caballitos. Hay caballos. Eso es lindo. Hay caballos. Uy, dieta. Oh, sí. No, bueno. Ah, bueno. Igual. Ah, ya de una tenemos todo eso. V. Sí, sí, sí. Sí. Empezamos un survival y ya tenemos todo eso. Empezamos. Pará, dame. Acá tengo que... A ver, yo... Acá tengo que ponerme yo el auriculero porque si no... Si hay monstruos... Sí. No me dice. Esqueletos. Oh. Razos. Oh. Traqueo de esqueletos. Uh. Tra... Sí, yo no escucho. Traqueo de esqueletos. Bueno, hierro. Me sirve. Hierro. Ahí tengo carbón. Te recomiendo que antes agarres carbón. No. No me recomiendes. Yo sé jugar Minecraft. Alicien de terror. Traqueo de esqueletos. Traquea. Sí. Hacemos un tocho. Un tocho. Acá. No hay mucho que correr. Si no morimos, borramos el mundo. Y volvemos a empezar. Para que sepan. Yo sé jugar. Ella no. Mirá, acá está el creeper. Hay dos. Hay tres. No. Es un tres. Tío, güey. No, 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 no. Salí. 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 Tomá. Se murieron ellos mismos. Pólvora. No, pero bien. No, y hay uno más. Tremendo. Viste, lo mato. Hay personas que dicen que con tres mueren. Pero en realidad no hayan sentado tres hachados. ¿Yo cómo sabes? Tengo miedo. ¿Qué pensáis? Uh, oveja, oveja, oveja. Oveja, oveja. Ah, no, primero... ¡Pará! Pero primero voy a hacer tijeras. Porque así me da más lana. Aunque no. Porque somos... Soy uno, no somos... Uh, dos. Jotito. ¡No! ¡Es un spawner! ¡Pará, Malena! Me hiciste un spawner. No, alta suerte. ¡Uy, un spawner! ¡Uy, un spawner! ¡Pará, para, 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 para! ¡Pará, para, 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 para! Eh... Uh, mi horno está ahí adentro. No, no. ¿A qué me hiciste? ¡Pará, yo no tengo hierro! ¡Ch, ch! ¡Potito para en esta! Sí, voy a... ¡Uy! ¡Oh! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡No! ¡Pará! ¡Pará! Primero voy a ir a buscar las ovejas. Ch, ch, ch. Patito para en esta. Una... Pense que había dado más lana. ¡Dos! 3 3 ¡Oh! ¡Mira este idioma! No 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 Eh 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 Pará Pará No Pero Yo no soy Uy pero Nena Vos no sabes defenderte Ah Pero no tengo 3 ¿Pero que no? ¿Se lo perdí? No, no me lo perdí Hacemos otra mesa de crafteo Perfecto Cama Y así ya tengo respawn Y si me muero empiezo a volver Eh Vamos a ponerla No No Es que tiene Que tiene Que tiene A ver Que yo sepa hay un esqueleto ahí Si Ahí Mirame Hola Hola No No tengo Para ser un esqueleto Nena Está ahí El Hola Hola Esqueleto Esqueleto Oh ¿Dónde está? ¿Se fue? No Agá Acá abajo Esqueleto 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 No Hola Bueno, aparezco al lado ¿Dónde era? Acá, acá, acá ¿Dónde era? ¿Ya había visto este bioma? No, acá no Tenemos que buscar con un ladito mini Con un ladito mini Sí, porque estaba en un ladito como este Yo he vivido por acá, querré por él No, lo tengo que hacer más falta que se ve más grande ¿Qué haces? Acá no Bueno, gente, hemos perdido las cosas Oh, ¿dónde era? A ver, el spawner ahí Yo Me vine para acá Tomando cuenta de la cocina Ah, no, no, no Bueno No Ah, 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 ah No, 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 no Ah, 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 ah Sí No, 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 no Acá Acá No Sí, acá No Sí, son los que estamos por otra parte No, no, quiero ¿Qué? ¿Señor ya? Uh oh, ya ahora hay más.